Buenas tardes, vamos a ver esta tarde de domingo que me he entretenido otro rato y ya hemos puesto esto sincronizado le he puesto, le he puesto 4 cajas yo para no tener que esperar ahora a que traiga las 4 cajas las cosas, las 8 cajas, vale bien, vamos a poner esto así esto está conectado y esto ya lo que hacemos es prácticamente de comentarista si yo le doy aquí y que traiga 20 cajas, vale, marcha traerá 20 más 4 y 4, 8, vale pero ya no tenemos que esperar para ver la sincronización de los robots ya no tenemos que esperar a que venga la 20 cajas ya tendríamos aquí 4 y aquí tendríamos otras 4 esto se pone a funcionar los robots se pone a funcionar los robots cuando este sensor que hay aquí se dispare estando aquí los 8 las 8 cajas el lote completo, es decir estas dos van a llegar aquí ahora estas dos cajas van a llegar aquí aquí que sería el lote de 10 cajas los 8 de 10 cajas, ahora cuando este actor venga por este sensor esta barrera se sube y los robots empiezan a funcionar porque ya tienen aquí suficiente material puesto que son dos robots cogiendo y este solo lo está enviando, vale entonces ahora viene la caja hacia adelante y se dispara el tope, vale, ven, detiene y los robots se ponen a funcionar para ello nos vamos a venir a esta perspectiva que se ve muy bien y vamos a ver cómo entran los palés y cómo va la historia vamos a poner así y ya lo único que tenemos que hacer es comentar el programa el problema, el problema que teníamos de alinear las cajas ya está solucionado con esos hidráulicos que van a ver ahí, vale ahora el palé se va observen los rodillos amarillos que hay en el transportador de los palés ahora salen cuando corresponda y cuando corresponde pues empieza otra vez a funcionar el palé vean que el primer palé pasa por encima del primer rodillo amarillo y el segundo hace que se levanten y topan los palés en su medida exacta para que los robots coloquen la caja un poco salida hacia la izquierda digamos o a la derecha según como lo miren está salida la caja por la parte del hidráulico o la idea de que ahora la empuje contra la tope blanco que tiene atrás como van a ver ahora ahí está una vez alineada la caja ya se va y empieza el ciclo otra vez sale otro palé que lo he retenido un poco para que le dé tiempo al robot echar las cajas aquí siguiente palé sale por ahí pasa por encima del rodillo amarillo lo detecta el sensor que hay ahí y cuando lo detecta el otro y cuando los sensor detecta los palés le bajan y los robots van colocando cajas en los palés ¿vale? ahí ¿ven? el problema de alineamiento de las cajas lo hemos solucionado con la herramienta pieza que hay ahí con el tope ese que hay ahí ¿vale? ahora sale otro palé ahora sale otro palé ¿ven? pasa por encima del rodillo activa los sensores correspondientes suben los rodillos frenan los palés bajan y los robots ya están en marcha totalmente sincronizados para llevar las cajas yo creo que aquellas dos son las últimas ya que van vean creo ¿ven? ahí lo tienen ahora ya esperamos observen que las cajas que hay ahí atrás esa es la última tienen que venirse para adelante sale otro palé sale otro palé hombre ya en el escada si la quieran poner por ejemplo para más detalles más historias regular aquí regular allí no sé eso ya depende de lo que quieran ¿no? pasa por encima del palé del rodillo el palé sube el rodillo tran tran que baja los rodillos y los robots van colocando el material en las cajas ¿vale? bueno sube gira pone ahora sale los hidráulicos alinea la caja ¿vale? y ahora otros dos paquetes preparados sale otro palé el emiter el remover se lo he puesto ahí porque como no sé lo que voy a hacer ahora no lo sé igual le hago ahí detrás cuando salgan los palé en vez de que se remuevan otro invento ahí de lo que se me ocurra para hacer ahí cualquier cosa es que esto es un juego y sirve para entretenerse cuando uno está aburrido ¿vale? sube así ven pon pone las cajas sube va por la segunda caja vuelve pon eso ya es un ciclo recursivo que lo hará mientras que haya caja cuando no haya caja y la palabra de las cajas sea igual a cero pues entonces se detiene todo el sistema ahí se van los palés ¿vale? y ahora viene otro palé vamos a ver el tiempo que yo creo que todavía tenemos siete minutos tres minutos quedan ¿vale? ahí viene el palé pasa por el rodillo se sincroniza los robots sube los rodillos para los palés en su sitio exacto y pon sus cajitas y ahora va por la otra cajita sube y pon al si se fija vean el robot 2 que es el de la izquierda ha cogido la columna de la izquierda y el robot 3 que es el de la derecha ha cogido el la columna de la derecha ahora cuando se vaya a ese palé verán que ya el sistema se detiene ya no se mueve nada porque ya la palabra de las cajas es igual a cero o sea que no hay cajas o sea que no hay un movimiento que se tiene que detener y se detiene el sistema tal como ven ahí ahora voy a hacer otro otro trocito de vídeo voy a empezar otro vídeo ahí porque voy a empezar otro vídeo porque nos queda que probar solo robot 2 solo robot 3 para ello vamos a echar 4 cajas con que seamos 4 más que suficiente vale 2 para cada robot y echamos 4 cajas eso sería la primera observen que las cajas las cajas de 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 atrás o sea las dos primeras no las dos segundas al no haber más el sistema tiene que reconocer reconocer que no hay más y traértela hacia adelante y ahora lo vamos a hacer solo robot 2 solo robot 3 para que vean que coge las dos cajas primeras el robot que te activo ya lo vimos en el vídeo anterior ven ahora se detiene pero cuando va pasando por los sensores van detectando que ya no hay más cajas y las dos últimas se vienen a lo primero vale ahí está parado ahora vamos a activar aquí solo robot 2 es decir que este robot tiene que coger esta caja y esta caja y ponerlo aquí vale y después activaremos solo robot 3 y haría este robot cogería la segunda caja y la cuarta y las dos filas de atrás y la pondría aquí vale vale vamos a ver solo robot 2 aquí robot 2 marcha coge esa antes cogía solo la de la columna de la izquierda ahora va a coger la primera de la columna de la derecha lo ven ahí está sube y se detiene ahora no se van los palés porque le falta le falta un palé vale de hecho solo ha funcionado un hidráulico ahora vamos a hacer el robot 3 robot 3 ahí va ahora ese robot tiene que coger las dos cajas arrastrando una y dos vale y ahora funcionará solo el hidráulico de el robot 3 vale y ahora ya viene otro código que ya si quieren si quieren que eso se vaya si quieren que se vaya ya habría que hacer otro código yo se lo voy a dejar aquí y le voy a decir le voy a decir lo que hay que hacer para que esas cajas se vayan vendríamos aquí aquí tabla de animación y esta palabra hay que ponerla en uno la trece en uno si yo pongo esta palabra en uno las palé se van intro lo ven y ahora cuando se vayan y ahora cuando se vayan vamos a ver vamos a ver si esto lo podemos poner así ya se habrá ido las palabras perdón ya el uno se pone a cero ahí lo tienen ya está y se nos desactiva la salida como ven eh esto ya le he dicho se le puede poner aquí lo que quieran si ahora volvemos a un rolo pues vuelve a hacer lo mismo que que ha hecho no esto es lo que hace este sistema yo le he puesto le he puesto esto más largo esto más largo porque aquí está el remove pero todo este trozo se lo he puesto porque yo ahora no sé que me ocurrirá porque yo seguramente se me ocurrirá algo con todas las herramientas vamos a parar aquí con todas las herramientas que tiene esto aquí esto aquí tiene una serie de objetos y de historias que yo me voy a entretener que yo me voy a entretener los miraré tranquilamente tranquilamente y en este trozo que hay aquí podemos hacer algo más con los palés o sea hacerle aplicarle alguna historia de estas con los palés pero eso será ya en el próximo en el próximo vídeo vale ahí está el sistema lo que sí puedo hacer si alguien está interesado es darle vamos a cerrar aquí vamos a salvar 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 esto sí se lo puedo dar eh cerramos aquí esto lo podemos cerrar también esto esto esta carpeta por la escena este archivo este archivo si lo quieren si lo quieren me lo piden y yo se lo doy no no tengo ningún inconveniente en darle este archivo que se vería que se vería así bueno lo hemos cerrado y no y no y no he explicado esto bien esto sí se lo puedo dar sería así abriríamos este y estaría así 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 ya tiene eso hecho vale y la lectura eso ya está lo único que tiene que hacer es el código con estos mismos contactos que hay aquí con las mismas bobinas vale y alguien quiere este archivo me lo dice y yo se lo envío este archivo vale y nada más espero que les sea interesante este vídeo y en el próximo ya veremos si me se ocurre o se me ocurre hacer aquí alguna cosa más con los palés de algo que haya por ahí que los levante que los coja que las cajas otras dos cosas de estas que coja la caja y la levanten y se vaya al palé y la caja la ponga en otro lado ya se me ocurrirá algo y si no pues empezaremos otro ejercicio todo esto será en el próximo vídeo hasta pronto y gracias por un saludo y un saludo un saludo